Música Buenos días mis queridos educandos Buenos días queridos profesores Vamos a trabajar la serie de Taylor y la serie de Maclaurin Ok Cuando una función Cuando una función se pueda determinar O se pueda expresar Como una serie de la forma f a la n Evaluado en a sobre n factorial Por x menos a a la n O sea como una serie de potencias Donde f a la n es la enésima derivada De la función Donde ya conocemos este n factorial Y x menos a Les decimos Que es la serie de Taylor centrada en a Ok Debe sentir que x menos a sea menor Del radio de convergencia Ahora La mejor manera que yo siempre he hecho es a través de ejemplos Que uno interpreta más fácil Entonces tenemos si f de x igual a e a la x Y vamos a trabajar que está centrado en 1 Quiere decir que a es igual a 1 ¿Cuál es el polinomio Taylor? ¿Listo? Entonces Como vamos a utilizar f n Evaluado en a Donde f n son las enésimas derivadas Yo aconsejo Por favor Haga las derivadas aparte Para que tenga una orientación más clara Por ejemplo F cero F cero quiere decir la función original ¿Cuál es la función original? E a la x La primera derivada que me da En este caso E a la x Me da y no e a la x La segunda derivada que me da también E a la x ¿Me entienden? Entonces Reemplazar Construir el polinomio de Taylor Que entonces tengo Como actual es igual a 0 Sin infinito del benésimo de a Pues de valorado en a Sobre n factorial de x Menos a a la n que es Aquí coloco La función Original Pero evaluada en a O sea que va a ser No e a la x Sino e a la 1 Sobre 0 factorial Por x menos 1 a la 0 El término que sigue Es la primera derivada ¿Cuál fue la primera derivada? E a la x Pero la voy a evaluar en cuánto? En 1 Entonces queda e a la 1 Sobre 1 factorial Que multiplica x menos 1 elevado a la n O sea 1 El siguiente término Entonces ya va a ser La segunda derivada O sea El mismo de la x Evaluado en 1 Entonces e a la 1 Pero ya no 1 factorial Sino 2 factorial Y aquí x menos 1 a la 2 Entonces ya podemos ver la forma Mira Siempre va a estar e Y tiene aquí 0 factorial 1 factorial 2 factorial O sea n factorial Y acá siempre va a dar x menos 1 A la 0 A la 1 A la 2 Y es x menos 1 A la n Esta sería la forma de la c ¿Listo? Ahora Para determinar el rango Perdón El radio de convergencia Entonces ¿Qué hago? Voy a aplicar la prueba de la razón Entonces A De n más 1 Sobre a su n Tiene que ser menor que 1 Para que sea convergente Entonces En el primer caso Donde haya n Coloco ¿Qué? N más 1 Entonces Me devuelvo a la función E X menos 1 a la ¿Qué? A la n más 1 Sobre n factorial Entonces desde n Coloco N más 1 factorial Sobre la función original ¿Ok? ¿Cuál es la función original? E X menos 1 a la n Sobre n factorial Ahora Aplicando la vez de la reja N pasa en el numerador Y este X menos 1 a la n Pasa en el denominador Y se cancela en la serie ¿Vengan acá? Para poder Interpretar Cómo Cómo se trabaja Lo de las potencias Entonces si yo tengo X A la n más 1 Sobre X a la n ¿Cómo sería? Este de acá Lo tengo que tener X a la n Por X a la 1 ¿Listo? Entonces ¿Qué pasa? Se cancelan las X a la n Y me queda solo X Entonces en otras palabras Se cancela n y n Y me queda X a la 1 Ahora con los factoriales ¿Cómo se trabaja? Yo sé que N factorial Es lo mismo que tener Por ejemplo 6 factoriales 6 Por 5 Por 4 Por 3 Entonces va a dividir Y a 1 Entonces n factorial es lo mismo Que tener n Por n-1 Por n-2 Por n-3 Etcétera Hasta que llegue a 1 Y n más 1 factorial Aplicemos lo mismo Entonces sería n más 1 Restémosle 1 n más 1 Menos 1 ¿Qué me da? n Por n-1 Por n-2 Entonces miren Que si están dividiendo Los dos términos Este se cancela con este Este con este Este con este Entonces arriba me queda 1 Y abajo ¿Qué me queda? N más 1 Entonces devolvámonos Entonces obtengo Que X-1 a la n más 1 Sobre X-1 a la n Se cancela la n ¿Y qué me queda? X-1 a la qué? A la 1 ¿Listo? Y n factorial Que subió Sobre n más 1 factorial ¿Qué me da? 1 sobre n más 1 Si yo evalúo Ok Cuando n tiene infinito ¿Cuánto me da este valor? 0 Entonces ¿Convierte todo esto en qué? En 0 Como es menor que 1 Y no depende de X Puedo concluir que converge Para todo valor de X Quiere decir esto entonces Que el intervalo Es desde De convergencia Es desde De menos infinito Hasta más infinito Quiere decir esto entonces Que el radio es igual a Infinito Esta es la serie En Taylor Si la serie es Entrada en 0 Quiere decir Si ya es igual a 0 Ya la serie se va a convertir En la serie de Maclaudi Entonces vamos a trabajar Con la igual a 0 Tenemos la misma expresión Sumatoria Desde n igual a 0 Hasta infinito Desde n Evaluado Pero ya en qué? En 0 De X A la De no es X-1 Sino X solo Sobre n factorial Saco los mismos Saco los términos El primer término Es Ok Es e a la X Pero entonces ya va a estar E a la que? Evaluado perdón E a la 0 Ok? Todos van a ser evaluados Recuerden que F de n va a ser evaluado en 0 O sea que E a la 0 E a la 0 E a la 0 La función se debe evaluar En el valor que De a En este caso a Vale 0 Sobre 0 factorial Por X a la 0 Voy a ver el siguiente término El mismo de acá E a la 0 Sobre 1 factorial Por X a la 1 Es decir que aquí E a la 0 Sobre 2 factorial Por X a la 2 Si continuamos Haciendo la sucesión Entonces obtengo aquí Esto no es la serie Entonces Este E a la 0 Que me da? 1 Entonces me queda X a la n Sobre n factorial Esta relación Es la que yo voy a aplicar La prueba de la razón Entonces me queda X A la que? En vez de n Coloco A la n más 1 Sobre n factorial Les coloco N más 1 factorial Sobre X a la n Sobre n factorial Listo? Como vemos ahora X a la n más 1 Sobre X a la n Que me da? X Y como n factorial Paso arriba N factorial Sobre n más 1 factorial Que me da? 1 más 1 sobre n más 1 Si yo n lo tiendo a infinito Este valor me da 0 Lo que convierte todo en? 0 Entonces puede determinar Que cuando n tiene infinito Ok? Es convergente para todo X Porque siempre va a ser menor que? 1 Quiere decir Esto que entonces Que el intervalo Es de menos infinito A más infinito Y que el radio Es igual A infinito ¿Veis entender? Mis queridos educandos ¡Gracias! 4